No me manches, está peor, no ya ni lo ves, vamos a estar en el terreno del Chile. Se me mueve el palo. Listo. Cayó bastante. Cayó un resto, cabrón. Mira, esta señora anda limpiando. Hay todos. Todos, todos. No hay ningún pingüino acá. No hay ningún pingüino acá. No. Enterrada, cabrón. Mira la basura que fuimos a tirar ya. Mira cómo está. Volcán. Allá. Volcán quedó. Allá lo dejaron. Sí, la basura donde antes estaba la uva. Ahí. No, donde quiera anduvimos repartiendo leña. Todo suena. Hijo, se atascó. Lo empujamos, si quiere. Todos. Mira aquel también. Todos. Sí, se atascaron. Ya no pudieron entrar. No, es cuando. No, ni papel. Diles si quieres, se lo puchamos. Diles que lo puchamos. Si quieres, lo van a meter adentro. No, pero no va a poder salir. Si quieres, lo empujamos ahorita que viene, que está ahí. ¿Qué crees? Crees, agua está en un lado porque... ¡Ay Dios! ¿Cómo se meten mis pies? Mira. Mira. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Suscríbete!